Es que aquí la familia es un grande para ustedes Buenas, ¿ustedes vienen aquí para arriba? Gracias por haber bajado también Ya está escondido Ya lo había visto yo Por ahí la voy a dejar Amance a perro Fíjense que aquí les mandan a regalar Una canasta de víveres para cada una de sus familias Son personas de buen corazón Que tuvieron la idea de regalar o compartir Con las personas que necesitan De necesidades Porque aquí cuesta encontrar trabajo, imagina No hay mucho que hacer más que agricultura ¿Cuántos están aquí? Vamos a entregar tres ¿Por qué? Es que están mirando hasta el fondo En este año no hay ¿Por qué le pasamos unas 30 por aquí? ¡Hombre en el Kia! Los juguetes deben de pasar para allá Para que esté liberado El Kia Es que está muy ruidoso Es más conviene Mejor pasemos para que el canasta Porque esté muy ruidoso Y estorba mucho el ruido Aquí está Andá a tres más atrás Si pasemos para allá Pues pónganlo a la par ¿Qué le chico? ¿Ah? ¿De retro? Que se vaya el uno, dice Ah ¿Una cola? ¿Quién? ¿Quién? Una caduna Con una caduna Que pasamos Pasamos de un solo Ahí Entonces si gustan agradecer ahí A las personas Falta Vaya usted que le dieron a suya Si gusta agradecer a la persona Van a ver el video ¿Qué le voy a decir? Que gracias Ah Gracias por todo Ok ¿Y usted madrecita? Yo también le agradezco Por lo que me han regalado Porque aquí Necesitamos toda esa ayuda Sí Nosotros somos pobres Como el niño Necesitamos Que sus títeres Ok Muchas gracias Bueno ¿Y usted muchacha? Pues solamente agradecerle Por lo que me han traído Porque aquí Es un lugar de pocos recursos Para dinero Y no llegan Este tipo de ayudas acá No llegan Bueno Entonces esperamos Que le sirva Aunque sea poco Pero De todo corazón Con permiso No, no todas Ah Ah Pues está bueno ya Ah Faltan dos Ok Vamos En lo que deciden Ahí como pasan las cosas Ah Dos Dos canastas Aquí por favor Dos bolsas Permiso ¿Y la muñeca? Para la niña ¿Quiénes son las dos familias acá? ¿Quiénes son las dos familias? ¿Ustedes? Dulces Bye ¿Y tu mamá dónde está? ¿Ah dónde está tu mamá? Es que Ah pues para allá vamos ahorita Sí, allá Bye Entonces aquí le traemos a regalar De parte de personas de buen corazón Dos canastas O dos bolsas de víveres Para cada una de sus familias Pesa mucho Así que Con cuidado ahí ¿Cómo estamos? Adiós Esperamos que les sirva de algo Adiós 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 Huela Alejandra Hola mona amiga Hola Huela a cuca Sí, huele a cuca Échale sal Tiene sabor a cuca A ver A ver si Como cuando las cucas ponen huevo Se lo saqué a una vaca Ah, pero es mango Se lo saqué a una vaca de la boca De la cuca Y así la andamos comiendo Démele, continuemos Ah vaya, démele Es su colonia ya Hola Su colonia, todavía no Toda, toda Estoy a la colonia Pero la donde usted vive Aquí en esta bajada Es más arriba Es más arriba Cuántas necesitamos aquí Cuántas ahí Ahí van a ser tres Y la del pastor también Ok Cuatro Cuatro sería Sería cuatro Ok Cinco Porque hay otra casita A la palma Vamos a tener que seguir Vaya ¿Cuántas, cuántas? Una aquí va Una Una Buenas Hasta atrás Está bonita la iglesia Buenas 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 El perrito está bonito Eso sí lo encargo a usted Es manso el perrito Tiene cuidado Es de los meros Es pitbull Nada, no se sabe Una muñeca Un pitbull No Si un pitbull Yo me guardo ¿Dónde está la entrada? Yo con que le tengo miedo al mío Ajá No come de esto Ah, no come de esto Ah, ok Ahí está Qué pino, mi amigo Vos sí comes de esto, va Más de que está bravo, pues Qué chulo es Vaya Y está suelto Ya te habló Ya te habló, Sarka Quitate, dijo Y está suelto Y no muerde Si está el pastor Tenelo Víctor ¿Por qué me tiró por ahí? ¿Ah? Ahí salió Ahí salió Ahí metieron ¿Por qué me tiró? ¿Cabía a cama? ¿Ya salió? Vaya Vaya Sarka Ya salió Buena Aquí venimos a A regalarle algo De parte de personas De buen corazón Es una canasta De víveres Si la acepta Es una ayuda Nada más Es una ayuda De las personas Que están en el extranjero A veces aquí en el país Y ayuda dando Su donación Con un dólar Cincuenta Y luego se recolectan Para comprar Y regalarle A la persona Que lo magna Más de lo mejor Una delicia De Dios Digamos Nosotros La repartimos No somos políticos 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 ¿Vienes de qué pesa o qué? Pues soy sincero en decirles Que Me tendría Porque Una vez me pasó un caso ¿Quién se pasó cuenta? Sí Bueno Está bueno Bueno Está bien Muchas gracias Bueno Bueno Permiso Porque ya tuvo Una mala experiencia Dice A lo mejor Con algún otro tipo Por persona Cuando yo comía con sal Yo la suerte Es mejor Ah pues Él tendrá su razón Usted tendrá su razón Sí Sí Vaya Subamos pues Cuatro ¿Para dónde? Aquí hasta el cielo Ay Dios Porque todas las personas Hacen ganas También ¿Cómo se ha venido A quedar la gente Aquí usted Esta Esta Este Cacerío Sí Antes Era una hacienda Ah Y eran Son los colonos Prácticamente Esto digamos Que hubo cambio Desde el tiempo Que gobernó Duarte Finata Y todo eso Que financiaron Finatearon La Reforma Reforma agraria Ah bien Entonces Pero cuando los ricos Donaron Un pedacito Se les quitó Ajá Se les quitó Mejor dicho Sí Acá Ok Pero Si está complicado Buenas 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 ¿Dónde está la Marisol? Marisol Permiso Con permiso Lorena Con permiso Venga Lore Lore Pues fui Cereza Buenas Cereza Cereza Vengase Niña Anda ¿Qué eres Ana? Marisol 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 Sol Sol y mar Bueno Empezamos con Niña Ana Aquí le mandan A regalar Esa bolsa De Vivir Personas De buen Corazón Si desea Aceptarla Pesa 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 Marisol Marisol Aquí le mandan A regalar Esta bolsa Mire De De Víveres Esperamos Que le sirva De algo Y también Ahí Dulcitos y la otra muchacha como se llama Lorena y la muñeca vieja Lorena Lorena aquí le mandan a regalar una bolsita de víveres esperamos que le sirva de algo bueno y la otra aquí mismo se puede pasar yo veo que está cerrado pero si no bajemos yo veo que está cerrado ¿Usted aquí llena? llegó el pollo no, estamos en agosto si hay pollo o no hay pollo ah pues si va a haber pollo una cajita no me pego yo eso es la mía yo no, ahorita no vamos a comer ahorita vamos a terminar vaya ¿quién la lleva bichos? el chico ¿por dónde? vamos allá a la sombrita nosotros ¿por dónde está la entrada? hasta allá por donde está la reja esa ahí hay sombrita sí, claro ay, papá ¿por qué? tanto ya tardaron ¿qué? ¿cuántas horas? como tres horas hola mire qué lindo me reciben como te amo baby ¿qué? ¿qué? ¿qué?